Dale mai, dale mai, Rodrizo, DJ Joe, Checava Dale mai, dale mai, sígueme pa'l party, sé que tu monta la joda la noche entera Pero sígueme en el party, que llego tu maleante Dale mai, sedúceme en el party, que ya se nota y ya que voy la noche entera Dale mai, sígueme pa'l party, sé que tu monta la joda la noche entera Pero sígueme en el party, que llego tu maleante Dale mai, sedúceme en el party, que ya se nota y ya que voy la noche entera Dale mai, boue dell scriptures Dale mai, me encanta, cá pesame para feriarte Llevo la norma porque en la noche hay jota Amar, dame la mente pa' tocarte tu figura Que tu cuerpo es de jota Dale pa' acá pa' ya poder enseñarte Que el cheque te busca para que no estés sola Te invitaré para el espacio de baile Y al tú pegar conmigo empieza la jota Me desespera, jena, recube la cartera Que me esperes de afuera No me digas que tú ves primera Te pareces capitán Pero el mundo tenemos una bandolera Yo te conozco, me lo dice todo con el rostro Si eres silla, chiquilla, mami De lejos yo reconozco que estás furiosa Maravillosa, ansiosa Y otra cara me mira, tú te pones celosa Tranquila mami, que no es pavora Donde me asuste que noche le joda Dímida, que hacerla difícil y tú no eres Dímida, no perdas que tú ayer te voy Que empezamos a vacilar Esta noche joda mami, no te ganas Dímida, dímida, dímida Dímida, que hacerla difícil y tú no eres Dímida, no perdas que tú ayer te voy Que empezamos a vacilar Y esta noche joda mami, no te ganas Dímida, dímida, dímida Dale, mai Sígueme pa'l parís Sé que tú montas la jota la noche entera Pensé que ven en el parís Que llegó tu maleante Dale, mai Sedúceme en el parís Que ya se nota el jackebo en la noche entera Mami, que llegó tu maleante Mami, que llegó tu maleante Mami, te aviso de lo que le gusta Tiene cara tranquila No la seduca Que en hora del jackebo en la que la monta Sé quita de santa No tiene nada de tonta Sácalo a bailar No dejes que te escondas Y cuando te pegas Debe ya que se bota Esa condenada No tiene nada de tonta Sácalo y es dímida Dímida, que hacerla difícil y tú no eres Dímida, no perdas que tú ayer te voy Y empezamos a vacilar Y esta noche jota mami No te agarra Dímida, dímida, dímida No, dímida Y hacerla difícil y tú no eres Dímida, no perdas que tú ayer te voy Y empezamos a vacilar Y esta noche jota mami No te agarra Dímida, dímida Dale, mai Sígueme pa'l parís Sé que tú jota la jota la noche entera Ven sígueme en el parís Que llegó tu maleante Dale, mai Sedúceme en el parís Que ya se nota el jackebo en la noche entera De la noche entera Ven sígueme en el parís Que llegó tu maleante Tu maleante Rastito Checa DJ Yo DJ Yo Viral Otro batagazo Censurado Ya tú sabes Rontario Ahí les va Se le cayó todo el mundo Tres 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 Gracias por ver el video.